Por una mirada se comienza Y más si tus ojos me contestan Me aterra decirte que me encantas Pero de hoy no va a pasar Que sepas que me vuelves loco O en 7 de mayo en aquel antro Es más que evidente que has llorado Como es que alguien pudo hacerte daño Yo me las tuve que ingeniar Para robarte una sonrisa Y supe que el tiempo llegaría Y tras esta amistad te quiero confesar Que ya no puedo más Que casi voy a explotar De amor, de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado De amor, de pura ilusión Y en esta ocasión Demostrarte que todo lo puede el amor No puedo negar que estoy cansado De ser el psicólogo ignorado Amarte en silencio me ha enseñado Que ser paciente no es callar No, no, no Si el corazón te grita hazlo Sin duda No existe otra manera de expresar mejor Que hacerte esta canción Porque eres mi inspiración Provocas una explosión De amor, que ganas de hacerte el amor Juntitos los dos Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado De amor, de pura ilusión Y en esta canción Demostrarte que todo lo puede el amor Mi amor Hoy vengo a decirte Quiero estar contigo Quiero ser más que amigos Quiero entregarte el mundo entero Estar contigo es lo que quiero Mi amor, de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado Que ganas de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado Mi amor, de pura ilusión Y en esta canción Demostrarte Que quiero hacerse el amor Disculpa mi franqueza Pero ser psicólogo Ya me canso Era lo bonito del mar Cuando estás a mi lado No hay otro lugar Y era lo bonito de ser Un par de enamorados Era lo bonito de ti Tú nunca te rendiste Hasta verme feliz Y es lo más bonito Saber que nunca me has fallado Ahora sé que es fácil decir Que te olvidé Que lo nuestro nunca existió Y que te fallé Todo por un maldito horror Se vino del revés Siento que hoy te quiero más Con los dedos El agua del mar Tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol Siempre brillaba más Y hacía más calor Era el día más bonito Si estabas conmigo Era lo bonito de hoy Que es nuestro aniversario Y esperando estoy Y hasta me conformaría Con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir Que te olvidé Que lo nuestro nunca existió Y que te fallé Todo por un maldito horror Se vino del revés Siento que hoy te quiero más De lo normal Por primera vez El dolor es vertical Se hace cuesta arriba del tiempo Cuando tú no estás Enamórate Te, te otra vez Quiero recordarte Que bonito es verlo Todo en una nube Del color del cielo Enamórate Te, te, te otra vez Bajar a la tierra Y tocar con los dedos El agua del mar Tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote Sigue persiguiéndolo Si el impulso Viene de tu corazón Como el aire Que lo ves Que se mete en tu interior Pase lo que pase Siempre seré yo Quien te va a querer Enamórate Te, te otra vez Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir Que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer No aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Les tocado a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de ñón del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Así dejando a tiempo Les tocado a muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Les tocado a muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Es tu amor Es tu amor Que me hace revivir Es tu amor Es tu amor Que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir Y a no morir Es tu amor Que me enseña a caminar Es tu amor Que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte Y soportar Es tu amor Es por tu amor Que hoy lucho por mi vida Es por tu amor Que hoy sanan mis heridas Es por tu amor Que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado A luchar por mis sueños Es tu amor Es tu amor Que me hace revivir Es tu amor Un mañana Un sonreír Es tu amor Mi razón De estar aquí Es tu amor La alegría En pleno abrir Es tu amor Es tu amor No te amas No estaré Es tu amor Y siempre te cuidaré Es tu amor Que me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor Que hoy lucho por mi vida Es por tu amor Que hoy sanan mis heridas Es por tu amor Que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado A luchar por mis sueños Es tu amor Es tu amor Que me hace revivir Es tu amor Que me enseña a ser feliz Es tu amor Que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas Por ganar Es tu amor Es tu amor Que me enseña a caminar Es tu amor Que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte Y soportar Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me alegra la vida Es tu amor Que ensana mis heridas Es tu amor Que me enseñó a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me enseña a caminar Es tu amor Que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte Que me ayuda a ser fuerte Y soportar Es tu amor Que hoy lucho por mi vida Es tu amor Que hoy sanan mis heridas Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me ayude a ser fuerte No llames la atención ni sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme, vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas, has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor, que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu cuerpo y en tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejes las cadenas, que amarran mis hechos, que endulzan mi alma, que tiene mi mente, y somete en mi cuerpo. ¿Y para qué dejar que pase y pase el tiempo, si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en jaque todos mis sentidos? Con esa prueba el motor, que genera los latidos, de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Es importante, es urgente, es urgente, que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios, para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu cuerpo, en tu mente, y en un agujero de tu corazón. En todo estás presente, y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu cuerpo, en tu mente, y en un agujero de tu corazón. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu mente, y en un agujero de tu corazón. En tu corazón, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu mente, y en un agujero de tu corazón. No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez jure la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue, qué es lo que hice, qué no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te piso no puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste en mí No sé qué fue, qué es lo que hice, qué no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te piso no puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice, qué no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te piso no puedo agradecer Cuando te piso no puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé 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 En el amor no vuelve más, no, 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 son adrecciones de la vida que nunca más te servirán. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé y ahora la vida se rompe, mi alma está sola, escucho tu nombre, mis ojos te lloran, te lloran amor. Sé que debí haber amado, pero es muy tarde, no, 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 no. Como él, como alguien. Unida yo estaba ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Trisa y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Sé mi rostro y llegaste tú y todo cambió. Llegaste tú, llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, volví a nacer. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a ese gran vacío que llevaba en mi interior. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú, mi necesidad. Llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, la esperanza triunfó. Llegaste tú, llegaste tú, volví a nacer. Llegaste tú Y todo te andió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú La esperanza triunfó La esperanza triunfó Llegaste tú La esperanza triunfó 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 Contigo pude equivocar Llegaste tú La esperanza triunfó La esperanza triunfó La esperanza triunfó La esperanza triunfó Tienes como estén La esperanza triunfó Llegaste tú Quisiera hallar un amor, que me enamore de nuevo Y revivir la ilusión que se murió, esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado, y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tu sentimiento, y me lanzaste a este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia, y desde entonces ya no tengo alma Y a cambio de que mi alma ha sido tuya, de tu presencia yo no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia, y se le vuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas la culpable, si no es tu cura pa' que no tengas alma Como tal vez a ti te había pasado, y quisiste compensar conmigo El dolor que hasta ayer, te causó otro hombre Con el parcero Wilfra Que culpa tengo yo mi amor, de enamorarme de ti De pasarme tantas noches, sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos mami, lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mi Soy solo una marioneta, sin control de su sentir No me culpes a mi No me culpes a mi, mami Yo soy solo un pasajero, con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti No me culpes a ti No me culpes a mi 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 Yo soy solo un pasajero, con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mi No me culpes a mi Soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, ay mami Soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mí, baby Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mí, junto a ti Junto a ti No me culpes a mí, ay mi niña Oh, oh, oh Yeah Dios Oh, 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 oh Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te ruego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Todas noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego No fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente Pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva, truene, nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Me enamoré De la que nadie quiere ver Lo que guarde su corazón Lo que lleva en su interior Y me fijé De la que nadie quiere hablar De la que todos suelen ignorar De quien no sabe besar La conocí Y en la primera impresión Usé mi clase de actuación No ser tan evidente De que tal vez No se parezca me ganó Pero de nada me sirvió Porque en mi mente se quedó Y no pasó Ni una hora Y ya me tendía a sus pies Y entre miradas Y su sencillez Me acerqué Y la besé Me enamoré De la que nadie quería De la que todos ignoraban De la que todos se reían Me cambió la soledad Fantasía De querer a un amo del dos Con una niña de poesía Me enamoré De una mujer realmente de ella Me enamoré y no me importó Todo lo que dicen de ella Y ya me tumbó La vida Y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza de verdad Y ahora yo sé Que eres mi verdadero amor La reina de mi corazón La que no espera nada cambió Y es que cambió Mi manera de pensar Con su forma de actuar Y lo da todo a la mal Y lo da todo a la mal Y hoy le agradezco Al destino Por haberte puesto En mi camino Por enseñarte A amar y amarte Y es que te veo En todas partes Me enamoré De la que nadie quería De la que todos se ignoraban De la que todos se reían Y me cambió la soledad Fantasía De querer a un amo del dos Con una niña de poesía Me enamoré De una mujer realmente de ella Me enamoré Y me enamoré Y no me importó Todo lo que dicen de ella Y me cambió La vida Y me bajó de las estrellas Para mostrarme la belleza de verdad Me enamoré De la que nadie quería De la que todos se ignoraban De la que todos se reían Y me cambió Y me cambió La soledad Fantasía De querer a un amo del dos Con una niña de poesía Me enamoré De una mujer realmente de ella Me enamoré Y no me importó Todo lo que dicen de ella Y me cambió La vida Y me bajó De las estrellas Para mostrarme la belleza de ella Todo comenzó cuando te vi Y ahora no puedo dejar de pensar en ti Poco a poco entiendo que tú eres la razón Mi mujercita Solo quisiera recordar así Ya nos conocimos en otra vida Siento tu perfume y aceleras Mis latidos Todo está distinto Y no puedo Y que sin ti mujercita La que me domina Con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz Tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión La que tanto soñaba Y nada podrá separarnos en la vida Mi mujercita Mi mujercita Solo quisiera recordar así Ya nos conocimos en otra vida Siento tu perfume Siento tu perfume y aceleras Mis latidos Todo está distinto Y no puedo Y que sin ti mujercita La que me domina Con una sonrisa Y me dice te quiero Me haces feliz Tú eres la más bonita Mi mujercita Es algo más que una declaración Ella es mi ilusión La que tanto soñaba Y nada podrá separarnos en la vida Mi mujercita Y despertar a tu lado Y decirte Todas las mañanas Cuánto te amo Mujercita Mujercita La que me domina Llenaba espacios sin imaginados Un solo beso lo podía todo Hacia que el mar De algún extraño modo Hiciera caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Como su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera Y esa manera tierra de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En una empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así Que el cielo estaba al alcance Al alcance de sus labios Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón De sus manos Era capaz de transformar la luna En un espejo En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de seda Y esa manera tierra de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En una empresa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así Si el cielo estaba al alcance De sus labios Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse El día menos pensado Mi corazón Y esta es mi alma 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 menos pensado, mi corazón, entre sus manos. Tú crees que no sé lo que dirás, no eres buena al disimular, se acerca el final, ya sé que no era tu intención, partir en dos este corazón, que eres tú, que no soy yo, no tienes nada que explicar, sé que te espera alguien más, que tengo que soltarte, ya lo sé, que ya no debo amarte y entender, que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. No quieras mentirme ni disfrazar, con tantas palabras la realidad, tú no me quieres enviar. No tienes nada que explicar, sé que te espera alguien más, y tengo que soltarte, ya lo sé, que ya no debo amarte y entender, que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. Y amigos, ¿para qué? Si no te voy a tener, mejor déjame besarte por última vez. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer, que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más, un año tardío que un siglo vacío amor. Y es que vale más, tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca, del final. Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, al ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca, del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, al ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no todo mal de amor se cura, no todo sentimiento es cuerdo, no todo pensamiento es puro, pues contigo siento que me acerco, a la perfección lo juro. Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada, pero hay que ver que estoy grande pa' cuentos de hadas. Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir, y aunque algo me dice que me hará sufrir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más, que nuestro amor. Ahora que te tengo cerca, y los nervios me traicionan, perdona que de tantas vueltas, haciéndome el que no me importa. No sabes muy bien que yo quiero esto más que nada, y aunque tal vez ya esté grande pa' cuentos de hadas, yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir, aunque algo me dice que me hará sufrir, yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más, que nuestro amor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Yo quiero perderme en ti Yo quiero dejarme ir Júrame que nunca tú me vas a herir Yo quiero perderme en ti Que te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera nada más Que nuestro amor Qué pena me da, qué pena me da Pero qué pena me da, qué pena me da El hubiera es complicado Ahora es cosa del pasado Nuestras pláticas de almohada Hoy están bajo la cama Si te duele demasiado Me trataste sin cuidado Por favor no olvides nada No me busques por la mala De ese amor solo hay pedazos De a llorar en otros casos Era ideal, casi real Y yo me enamoraba Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Ahora mismo te vas No vuelvas jamás Te quedes mejor del otro lado Y sabes que no Tuviste el valor De sentirte enamorado Si buscabas aventuras Yo también decí hacer locuras Era ideal Casi real Casi real Y yo me enamoraba Tú tan casual Para engañar Mirándome a la cara No se diga más Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Que pena me da 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 Ahora mismo te vas No vuelvas jamás Que te ves mejor del otro lado Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendito el ojos que me esquivaban Si volaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Su mirada, bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz Su mirada, oh, 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 te digo es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar Su mirada, oh, oh, amor, amor, que bendita tu mirada Su mirada, oh, 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 amor Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regreses Si me quieres extrañar, que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Que tus penas se recuesten con mi piel Si respiro con el aire que le queda a mi vacío Si no me hablas, igual te puedo escuchar Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Vuelveme a pedir que me duerma y me levantes Si me quieres ver soñar Que vigilas si mis pasos vuelven a cruzar Una línea entre tu espada y mi pared Dibujada Para no mezclar mis sueños en tu almohada Si no me hablas, igual te puedo escuchar Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino No me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Si no es contigo Quiero regalarte un beso Comenzar de cero Explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano Acercarnos tanto Que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero Quiero conocer de ti Cada detalle Solamente tú Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Tengo un juramento Tengo una flor y un juramento 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 Eres todo lo que quiero Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar A menos Dostar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Solamente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cada noche a tu lado fue un beso robado Cada sueño un recuerdo que he olvidado Cada lágrima un cuento Cada palabra un juego de amor Y tú dices que no es necesario Un te quiero Si el amor es sincero No importa qué precio En silencio te pido perdón Si no fue suficiente Quererte con este corazón Adiós para siempre Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre te digo Sigue tu camino Mientras yo intento olvidar Yo no entiendo Yo no entiendo No quiero entender Lo que siento El amor puede ser tan complicado Como un juego de niños Construyendo castillos Que se lleva el mar No me pidas No me pidas que no te confiese Mis miedos Si ya ves que me quedo indefenso Y no pienso pedirte perdón Si te vas y te pierdo Rompiendo en mil pedazos Este corazón Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Y si te vas Para siempre será poco tiempo para olvidar Si te vas Una vida no será suficiente Adiós para siempre Ya no volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Adiós para siempre No volverás a verme Me resigno a perderte Y a no verte más Adiós para siempre te digo Sigue tu camino Mientras intento olvidar Adiós para siempre Ya no volverás a verme Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseartela Sin deseártela Sin deseártela de una manera loca Necesito 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 Controlar tu vida Sin ver quién te besa Ni quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Niña no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Fuiste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo Algo contigo Ya no hay excusa Ya no hay nada que tengas que perder Algo contigo Como un esclavo Algo contigo Esclavo para siempre No me importaría ser Algo contigo Eternamente Eternamente Esclavo Niña no quisiera No morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Se paró No Supame Si ha piado de mí Supame no Si ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe Mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dado de mí Se había dado de mí No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Inmensas tempestades tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Un toque de misterio y límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla alguna vez Alguna vez Alguna vez Alguna vez Por eso vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún baut Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa Esa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento? Ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Habrá aquel baú Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste Bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Completo que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía Mi lincolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa De eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste 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 Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame Bésame, bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a los ojos por encima Bésame Sin razón Porque tiene el corazón Bésame Bésame así Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Oh 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 Gracias por ver el video.